Y tenemos más datos, información que llega a la sala de redacción. Hablábamos esta mañana de una persona atropellada en la calzada Raúl Aguilar Batres. Un trailer la atropella y luego varios vehículos le pasan encima. Esta persona, por supuesto, fallece en la calzada Raúl Aguilar Batres. Hablábamos también en las últimas horas de una persona atropellada en la calzada Roosevelt. Y ahora nos vamos a otro punto. Una persona más atropellada en esta ocasión en la zona 11 capitalina. Tenemos aquí los datos que Pablo Morales nos da a conocer. Persona atropellada, dice Pablo Morales. Aquí tenemos las imágenes, se las compartimos inmediatamente a ustedes en la 17 avenida de Boulevard San Cristóbal. Esto hacia Las Charcas, zona 11. La Policía de Tránsito de Misco en conjunto con una unidad de emergencia apoyando en el lugar. Ya podemos observar esta unidad de emergencia apoyando en el lugar. Una persona atropellada. Ya logramos ver en esta cámara que fue captada que es una dama, es una mujer, es una señora aparentemente la que les fue atropellada según las imágenes que tenemos en estos momentos. Las dos personas atropelladas. Tanto la persona que fallece en la calzada Raúl Aguilar Batres. Quedó destrozado su cuerpo completamente en el pavimento porque varios vehículos le pasaron encima. Era un caballero y a la otra persona atropellada en la calzada Rubel, un caballero. Y esta otra tercera persona atropellada esta mañana en el área de Las Charcas y yendo hacia Las Charcas en la 17 avenida Boulevard San Cristóbal con dirección hacia Las Charcas. Pues es una dama, según se da a conocer, pues le están dando, brindando la atención prehospitalaria. ¡Gracias!